De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos bien? Sonriente Hemos estado con nuestro ejercicio facial Ya, pero era para nuestra sonrisa Para que le lleváramos la alegría a los demás Ya, le llevemos el optimismo El mensaje esperanzador Que Cristo venció el mundo Que venció el mal Que venció toda la muerte Esa alegría tienes que llevarla Pero no, oye, mira el Señor No, pues Que tu cara sea sonriente Acuérdate que rezamos esa oración Que es gratis No tiene precio Y enriquece a la persona que lo recibe Más a la que lo da Y veamos hoy día Vamos a ver Qué ejercicio nos toca hoy día Y vamos al Antiguo Testamento El ejercicio para los pies Y qué nos dice Tenemos que masajear los pies Los que tenemos diabetes Hay que ponerle cremita Porque si no Hay que tener cuidado con las piedrecitas Porque cuesta que cicatrice Y que tiene que estar bien Porque hoy ya viene el verano Y que tenemos que andar con chalita Toda la preocupación Cremita, perfecto Pero vamos a ver cuál es Nuestro ejercicio espiritual Y nos dice Anda siempre por los caminos Que Dios te indique Anda siempre por los caminos Que Dios te indique Esos piecitos llenos de cremita Que las uñitas todavía cortas Pero para qué caminos van Se van a desviar Por ese camino de Que me están llamando Aguiñando el ojo Que no es mi camino de mi casa Me voy a ir por ese lado De la lujuria Me voy a ir por el lado Oye, no Que vas a ir a trabajar Que vas a ir a estudiar No, llega más tarde de tu casa Tenemos una reunión Y el copete está bueno Y sale Uy, ya hay una Y para allá me voy No, pues Esos piececitos en el camino del Señor A servir A ayudar A llegar a tu hogar Y después salir A compartir con los demás A donde te necesiten ¿Ya? Y mira En Josué 1.9 Que nos dice la palabra ¿Qué le dice? Ya vea este regalón A ti y a mí Me van a decir Me van a echar No me van a querer hablar Después Mis amigos Si yo voy allá Y no voy con ellos No me hablan más No Que no te hablen No son tus amigos Si ellos se dan cuenta Que ese camino No es bueno A lo mejor El Señor Le está esperando Que tú Saques de ese camino A tus amigos Entre comillas Y los lleves Por este camino De verdadero Que es Cristo Que es Dios Que está contigo Y te dice Yo soy el camino Soy la verdad Y la vida Ven ¿Y qué tienes que hacer tú? Con esos piececitos Ir a buscar a esos Que están en ese camino mal Y traerlos al camino verdadero Y esa es la misión Y para eso tienes tus piececitos No para que tus pies te aparten No Todo lo contrario Para que tus pies siempre sigan El verdadero camino Que es el camino del Señor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz 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 Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Amén.